Música Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a probar la nueva versión de Otherworld Legends Que salió hace poco, hace ayer creo que salió Y vamos a probar lo que es el nuevo bioma Así como tratar de pasar al nuevo jefe en el modo más difícil Les pedimos real Y probar también contra el subjefe a ver si lo encontramos Así como algunos nuevos ítems que probaremos con diferentes jefes Bien, vamos a tratar de encontrar el nuevo bioma Pero para eso vamos a elegir a Furrier Que es en si el más fácil para pasar a algún nuevo nivel Bien, una vez hemos llegado al nuevo mapa Vamos a ver todo lo que trae La verdad que primera vez que lo estoy probando Y a la misma vez vamos a ver los ítems Porque hay varios ítems nuevos Hay varios que están bien originales Como uno de los que ando cargando Que es el corta la cabeza de la serpiente Prácticamente lo que hace es que en la sala Cheta a alguien Que es como el líder de todos Y si los mata varios enemigos Casi la mayoría quedan atemorizados Ya como que pierden la moral para pelear Entonces resulta bastante útil Damos la brújula Así encontramos al subjefe Y avancemos A ver como nos va Este mundo Primero vamos a probar el ítem Corta la cabeza de serpiente Los nuevos enemigos son Bastantes originales Y andan ahí Y como ven Anda Uy Uf Que daño Que se hizo Ah aquí anda el jefe Anda ve una cabecita de arriba Anda huyendo Prácticamente Pero una vez muere Aguanta Una vez muere Quedan atemorizados Lo que son varios enemigos Como habló este quedó Está atemorizado Y pues que ahí no nos atacan Dura Un buen tiempo el efecto Porque no es para siempre Siendo que se acaba en algún momento Y te atacan los enemigos de vuelta Pero si dura un buen rato Y eso es con respecto a este ítem Vamos a probar la espada A ver No se ve nada Ah ya no una espadita flotante Anda una espadita A ver Uf Ese si está bueno A ver Hay una probabilidad Pero prácticamente cuando Que bueno está eso Para agarrarlos así Con furrier Se aguantan Si logran sobrevivir Están bastante bien Aquí está uno de los nuevos ítems Lo que es el vento Lleva el vento a la sala de mejora de armas Y canjealo por un arma No necesitas equipar el objeto Para que funcione El objeto desaparece Una vez se activa el efecto Esto sirve bastante útil Al inicio Si porque no vale mucho Y en dado caso No tengamos un arma O algo Nos va a ser de bastante utilidad Porque nomás entrar a la tienda Acercarnos a este Ya aparece Y se va a canjear Que buen servicio Ahí se canjeó Nos compró un arma Y una legendaria El corazón blindado Convierte la salud En armadura Y pues prácticamente Me gusta más La arma que tengo Vamos a probar La batería La verdad No sé Qué hace la batería Pero vamos a ver No perdemos nada Intentándolo Será eso que salió No termino de comprender Bien la batería Que hace A ver Porque dice El daño que flige Fluctúa Y los efectos de sonido En tus ataques También se modifican Y los efectos de sonido O sea Solo cambia Solo será el sonido Que hace diferente La verdad Que no es Ese es el impacto Pero bueno Vamos a ver El otro Si alguien En verdad Ya lo consiguió Y lo entiende Que si hace este ítem Pónganlo en los comentarios Vamos a ver Las guerras de gatos Que sirve para rastrear Un enemigo Durante este periodo breve Pero Armadura Quiero ver Cómo se rastrea Un enemigo Porque tampoco sé A qué se refiere Con rastrear Tal vez serviría Con el ítem De nuevo El jefe El que se mejora uno Y los demás Pierden la moral Al matarlo Uy Ah Creo que es cuando aparece La barrita Abajo De ese cuadrito Creo que se refiere A rastrear Sí Es más que todo eso Creo Cuando rastreo No puedes causar Más daño Durante un periodo breve Pero pierdes Un porcentaje de vida Armadura Actual Es el efecto Que puede acumular Ah Lo que no vi Es que si perdía vida A ver Si perdemos vida Bueno Creo que sí Porque me bajó Pero como tengo la De irme curando Con los críticos No se notó El gran cambio No está tan fácil La estamos jugando En épico Ah Aquí está otra vez El Ya llegamos Al jefe Ey Pero no he encontrado El subjefe Tiene que estar Aquí arriba Vamos a ver Uh Vamos a ver Espera ¿Qué? Este es el subjefe Supongo Porque no lo he encontrado A ninguna otra Era yo mismo Un reflejo Que original Reflejo Acércate Ah Pero no puedo Será que posee Los mismos Ítems Que de mí Y sí Hasta las mismas Habilidades Y anda Uh Su máquina Y los mismos Ítems Hijo de su madre Me va a terminar Matando Ah Su máquina No Menos mal No me puse La espada Ey De su madre Ya va a terminar Cargando Pelea de inválido Ya tiene buena vida Lo bueno que no la recupera Así como Ah Es su máquina ¿Cómo que no? Le ganó a mi caballo Vuela Y ahora En modo espejismo Esta cosa Bueno pero es solo un reflejo No tiene que dar nada No es Siempre las copias Son las Las Su máquina No digo Que me está curando Demasiado Podría ser el fin Del hombre araña Mucho Mucho Más tarde Así Su máquina Cuánto tiempo Me lleve Su máquina Y te deja Por qué No molesten Te deja Los mismos No molesten Ajá Te deja Los ítems Y tiene El arma Está bueno Está bueno Es su máquina Un Kraken Contáculo Y creo que era Mejor la Es su máquina ¿Dónde tengo que atacar? ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Aquí Es su máquina No Pues tiraron un barco Con una persona Adentro Por lo menos Esto es irle Quitando poco a poco Pues no necesita Pobre Ellos mismos lo matan Aca A ver, falle Al final Los vikingos que salen Hace falta matarlo Una y ellos solo mueren Uy Como ves, está algo fácil Y la espada no ha caído en ningún momento Y le puedo dar aquí Uff Yo a los tentáculos le he estado dando Y será que le puedo dar aquí Ah, sí, hombre Eso cambia muchas cosas Yo será Uy, uy, uy Ay, jodanle por no Y le dije, uff La espadita como no iba a morir A ver A ver Ah, marco Dejaremos el video por acá Nos vemos en la próxima Adiós No, 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 no ¡Gracias!